Hemos venido ante tu presencia Padre Celestial, a que escuche nuestras peticiones, a que tengas piedad y misericordia de nosotros Señor Jesús, hemos venido aquí Señor Jesús, a ponerte en tus manos a nuestro país, a nuestro querido pulgarcito el Salvador que lleva a tu Santísimo Señor Jesús, te pedimos Padre Celestial que pases tu mano sobre cada departamento de nuestro país, sobre los 14 departamentos, sobre cada municipio Señor Jesús, envía el soplo del Espíritu Santo y mueve a este país Señor Jesús, sácalo Señor Jesús, sálvalo de esta peste funesta, de esta enfermedad, de este virus Señor Jesús, Padre Celestial, limpia y purifica Señor nuestras vidas, grandes y maravillosas son tus obras Señor Jesús, vengo en este momento a presentarte todos mis problemas, todos nuestros problemas, vengo a presentarte mi familia, mis hermanos, mis compañeros, mis amigos, a mis enemigos, toma mis cargas pesadas también Señor Jesús, módico de mi familia, mis compañeros entusiasta, vengo en este momento, vengo en este momento a pastarte mi familia, mi merits, como mi familia, mi hermosinoña, mi hermosino y lento a�� miук, Padre Celestial Te ponemos en tus manos todos los enfermos Todos los enfermos que están postrados en las camas Todos los enfermos que están postrados en sus casas de habitación En los hospitales Te pongo en tus manos mi vida, mi trabajo Te pongo en tus manos mi conversión He venido a ti Señor Jesús A clamar que tengas piedad y misericordia de mí Que siempre mi mirada está puesta en ti Señor Jesús Sé que estás aquí Padre Celestial Ayúdame a caminar con fe Ayúdame Señor a perseverar con fe, con esperanza Con un gran amor Señor Ese amor que sobre tú das Por aquel hermano que más te falló Has venido por los enfermos Señor Jesús Aquí estoy yo Señor Tú conoces el proyecto que llevamos en nuestras vidas Señor Jesús Toca a cada hermano que te está viendo en este momento Señor Jesús Tengo dificultades de problemas y te lo pongo a ti Señor Tengo dificultades de problemas y te lo pongo a ti Señor Y te estás aquí Señor Tengo y te estoy seguro analytic de los enfermos Y te împ foldable un boy que a ti Señor Y te lo pongo a mi corazón Y te lo pongo a ti Señor Tengo difícil de cambiar con m边 Rompe esta carena Señor Jesús De virus que ha entrado a nuestro país Señor Sé que sólo tú puedes hacerlo Padre Celestial A vosotros danos esa fe, esa esperanza De mantenerlos firmes Señor Jesús Agarrados de tu mano Señor Sólo tú eres Padre en el amor Si hay alguna enfermedad Que se aferra porque no he podido perdonar Toma tu alma, mi Señor Toma las arterias de mi cuerpo Mis pulmones, mi hígado, el páncreas Mi cerebro, mi estómago Señor La gastrite Señor Jesús Te la pongo en tus manos Cada enfermedad que tenga en el cuerpo Padre Celestial Toma, sáname, sáname Señor Jesús Sáname Señor con tu poder Por aquellos a quienes queremos Y que hoy no están aquí Por los sanos y por los enfermos Te queremos pedir Muchas veces tengo miedo a seguirte Señor Jesús Muchas veces me ha costado despojarme de aquello que me gusta Señor Jesús Te pido que sanes Señor Te pido que sanes el temor que siento al querer te seguir Estarás gracias Señor Entonces, proclamaremos cantarle con alegría, el nombre de Dios es grande, su amor es infinito. Que alabra el Señor la tierra, cantar para mí, que grande he venido el pueblo, el Dios de todos mis vivos. Que alabra el Señor la tierra, cantar para mí, que grande he venido el pueblo, el Dios de todos mis vivos. Que alabra el Señor, ayúdame a buscar el trabajo que necesito para mi hogar, para poder llevar el pan a mis hijos, para poder llevar el pan a mi hogar, Señor. Que dure tanto como el sol, clamen a mí y yo le responderé, dice el Señor. Apocalipsis trepiente, estoy a la puerta y llamo. El que me abra, entraré a comer con él, y él comerá con mí. Abrámosle, abrámosle el corazón a nuestro Señor Jesucristo, que entre, permitamos que entre a nuestras vidas. Para que disipe el miedo, el temor, la duda, que nos haga aumentar la fe. Y que todos los cuentos de Dios, el que nos haga, y que todos los cuentos de Dios. Hagan fingido que no tenía los temores. Él se hacía de la pobre y el que nos haga. Ayúdanos a caminar con fe cada día, Señor. Él respaldará sus vidas de la vida. Y esa fe sólo tú la darás, no lo hiciste. Aleja de mí a mis enemigos. Aleja de mí al espíritu de la muerte. Aleja de mí al espíritu de la seducción. Que su nombre sea eterno, guapadurio, como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos. Y lo proclame de todos, todas las casas de la tierra. Bendito el Señor, Dios de Israel. El único que hace maravilla. Bendito por siempre, su nombre glorioso. De su gloria y en la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre. Gloria al niño. Gloria al Espíritu Santo. Ven en el principio, ahora es siempre. Es el proceso de los siglos. Es algo que se me ayuda en el pacto del Mesías que viene. Allí, en este santo, el Mesías que viene. Te pongo en tus manos, Señor Jesús. El matrimonio. A los jóvenes. A los niños. A los adultos. Te pongo en tus manos, Señor Jesús. Ayúdanos siempre a estar en la perseverancia. Que todo el país, el Salvador y todas las naciones, bendigan y alaben en tu nombre, Señor Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor Jesús. En el libro de Esther, capítulo 14, versículo 1. Esther, la reina Esther. En su gran agonía mortal, se refugió en el Señor. Aquí venimos, Padre Celestial, a refugiarnos en ti, en este momento. Vengo a refugiarme en ti, porque no encuentro salida, Señor. Oh, Rey mi Dios, ven en mi auxilio. Escucha mis súplicas. Mi corazón desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Tú eres la luz, Señor Jesús, que ilumina en las tinieblas. Señor, Tú eres la luz. Que quiero que ilumines en mi corazón y en mi mente, en mi vida, en mi matrimonio. Hay una luz. Delante de ti. Padre. Hágase tu lista. Hágase tu lista. Hágase tu lista. Hay una luz. La luz de Jesús. Que espera por ti. Que espera por mí. Te llenará de paz. Te llenará de amor. Esa es la luz, la luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad. Él vive ya en mí. Esa es la luz, la luz de Jesús. Los milagros aún no se han terminado. Pidamos al Señor para que nos conceda ese milagro de la salud. que nos devuelva la salud de nuestros cuerpos fatigados. que nos dé la paz en nuestro matrimonio, que nos dé la paz en nuestra familia y nuestra comunidad. Pidamos al Señor que nos conceda siempre esa paz, que nos conceda siempre esa paz. Te llenará...